¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo, eh.. El desarrollo de los jueces, como habéis hecho el trabajo y sobre todo eh... ¿Cómo habéis comportado changed? Tengo que felicitar a todos estos que la prueba son una prueba magnífica. El problema de ello es... esto que estoy viendo aquí. En el Día de Convivencia, que tanto ha llegado a cargo del campo, como aquí dentro, la buenísima organización uno de las más de la solidaridad chinesista Fuente del Rey que viene demostrando año tras año ese buen hacer, ese buen saber, ese saber estar y como normalmente se suele decir, lo hacéis todo bien. Prueba de ello, como me lo digo, es que todo el mundo está contento. Agradeceros a los niños que han venido desde el futuro de México, a los niños que han venido desde los participantes del País Vasco, de Madrid, de Murcia, Sí, no quiero dejarle a nadie entrar, pero me consta que habéis venido desde diferentes puntos de parte. Eso para los científicos es un punto a favor, puesto que una vez más demostréis que estáis unidos. Si no fuese por esa unión que tenéis, si no fuese por esa fuerza de voluntad, si no fuese por ese trabajo que desarrolláis día a día, esta modalidad hubiese desaparecido. Quiero que tenéis el gran sacrificio que te asiento tanto a la Federación de la Luzes de Casa como la Federación Española, para que esta modalidad no la quiten, por decirlo de una forma rata. Sabéis que todos los intentos, por parte de aquellos detractores de esta modalidad, están haciendo todo lo posible, a mano y a fuerza, buscando la comunidad europea, buscando en todos los sitios para que desaparezcan. La Federación de la Luzes, la Federación Española de Casa, están con vosotros, os van a seguir apoyando, y si en algo nos equivocamos, para eso estáis vosotros, para hacérdolos saber, hacérdolos llegar, para que aquellos posibles errores que cometamos, que hayamos cometido, si no saben, y que esta modalidad, a charlar el tema de la ley de los documentos que fue transmitido en 1830, del Código de Canto, a lo cual es que se registró la Federación y además el dato muy importante, para que el día de mañana, si no hace falta, esta actividad no es de hace dos días, sino de hace cinco, de hace cinco, ¿no? Por lo tanto, la Federación de la Luzes, el Sintestismo, con una modalidad más, como todas las modalidades, vamos a descenderla, en la medida de las posibilidades, hasta donde podamos llegar, a más, se lo podrá decir, que no hacemos todo lo mejor, pues lo voy a repetir, que aún equivocamos, pero, nuestro interés, nuestro afán, es que esta modalidad, siga como está, y que no siga como está, si se fía aún, adquiera más fuerza. Enhorabuena a todos, enhorabuena a aquellos que han tenido la suerte hoy, de ganar, pues toque todo, bendito de solución, todos también nos paramos buenos, y el nivel ha sido bastante alto, por no decir al fin. Espero que en próximas ediciones, nos volvamos a ver aquí. Muchas gracias a todos, y en una buena, tanto organización, como... Bueno, yo lo único que voy a decir, es que, gracias a todos por venir, dar las gracias a estas empresas, que nos han servido sus instalaciones, gracias al ayuntamiento, que nos han donado los trofeos, y gracias a todos, que nos podamos decir. ¡Viva la sociedad Puerto del Rey! ¡Viva! ¡Viva la sociedad Puerto del Rey! en este caso unas placas y después pues vamos a coger y vamos a dar una vez bien, van a hacer la estriga de estas placas las van a hacer para los que hacer la estriga de estas placas a cada uno de los comedadores en primer lugar tenemos primero que vamos a hacer la entrega que no ha venido el apodio gris por problemas de enfermedad que hoy tenía pensado venir que se llama Manoesí Sánchez Reyes que por el nombre se llama Manizán y se va a hacer la entrega de este trofeo va a hacer un punto que se entregara a otro otro topo que se ha encontrado del foro Andrea Alfaro Canezón, Café Picado de la Torre el más chiquitinho pero el más gracioso de España Domingo, Domingo, Elcemi. Bueno, y a este hombre que quiere que me diga los pies como papá. Figuero para Domingo Molero. A Granullón de Foro, Andrés Ruiz Espada. Venga, Mimi, Miguel González López. Y el majo del Chisto, José Ignacio. Gracias. Entrega los obsequios al fuerte, ¿vale? Al puerto, y que hará un gesto más peinado. Gracias. Gracias. Mi Miguel González López. Mi jefe, mi jefe, Don Mariano Javier de Villas. Mi abuelo, Don Mariano Javier de Villas. Y un buen amigo, que parece daña a la Puebla, Francisco Javier Espino Ruiz. Bueno, y la vamos a hacer la triga de trofe. Venga, primero, vamos a empezar. Vamos a empezar por los que quieran, los perros. Primero, José Manuel Atencuno Espejo. Primero, José Manuel Atencuno Espejo. Gracias. Vamos a ver, primer premio, Antonio Aliaga Martínez. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 Porque. IniĄ法u. NiĄ法u. 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 A pobiloĄ. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para que no sepáis, que es verdad que es una cosa muy importante, hemos hecho una placa como esta, para... Esta es una espada que ha sido, pero que la veáis, para entregarse a todos los que son los que digo. Lo que pone... 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 Y nos olvidarán, porque nos ha llamado el huido, en nuestro corazón. ¡Pacencia los pido! ¡Muy bien! ¡Vamos! Lo volveremos a ver, ¿No? Ahí que llega... ¡Jeje! ¡Nos regalamos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Que hagan un asunto! ¡Que hagan un asunto! ¡Han menos! ¡Han menos! ¡Muy bien! ¡Claro! ¡Han menos! ¡Bien! ¡Claro! 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 Gracias. Gracias.